Canto, una serenada, a la rilla del río se escucha una voz Y por desgracia, volaron las casas, siempre que se apaga la luz de un balcón Murmullos y gracias, volaron las casas, siempre que se apaga la luz de un balcón Al canto proveniente de la plaza, Soy Jiménez, Soy Jiménez, los cuatro de Córdoba subieron al escenario Y entre ellos, la mona La verdad que no me lo quería perder, me voy a ir a trabajar sin dormir Hace 24 años estuve acá, pero estuve atrás, no pude ver nada, me tuve que ir Ahora quiero terminar de verlo, porque es mi ídolo y no puedo verlo en otro lugar que no sea en este Para mí es emocionante estar acá Veo que son chicos, chicos como mis hijos, que disfrutan de una fiesta y nada más No hay que tener miedo a nada, estamos todos disfrutando Un show que sin dudas quedará en el recuerdo de las 15.000 almas presentes Y en el corazón de la estrella de la noche Mi papá no me dejé ir a los bailes con la edad que tengo Amo la mona, vivo por la mona, doy la vida por la mona, aguante la mona y ve al grano ¿En qué momento se dieron las lágrimas? Desde que llegó, desde que llegó, desde que lo veo ahí, no se puede explicar La noche soñada, la noche esperada por mí, me tocó hasta 25 años, 24 años Estás feliz, me imagino, ¿no? Estoy completamente feliz, muy feliz de completar este sueño que no había pasado Que no lo había completado en el año 88 No pude terminar hoy día, se terminó, pude dormir en paz ahora Yo no diré, es un sentimiento, no puedo parar Olé, 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 olé